¡Muchas atención señores! ¡Se larga la primera carrera del AMBP de los 2023! Sí señor, primer lugar, primera carrera, primer lugar, linda fecha, pista recién arreglada, no se practicó por las obras que tuvimos en la pista estos últimos tres meses y estaba jodida la pista, bailaba todo, no daba para empujar con 100% confianza y eso, no sé, primera carrera ahí detrás de Mauro mantuvo su ritmo que fue bueno y parece que tuvo algún problemita de aceite y se cayó y era yo el primer puesto y ahí sí a seguir, similar a la primera carrera pero no pude, no estaba del todo cómodo, me estaba bailando mucho de moto. Creo que importante es volver con la primera fecha y tener esta cantidad de concurrencia de pilotos, pero en total tenemos creo que 25 pilotos, 26 pilotos con la... Sí, y eso que faltaron tres por razones así, varias pero nada de que voy a abandonar, es solo así, estaba estresado en la Europa. Récord de cantidad de pilotos creo, nueva categoría, ese fue un lindo show y acá la... mucha gente en la gradería, allá full, la gradería, el asadito así, qué gusto dio ver la pista de con vida nuevamente y sí, como la organización, yo súper contento, salió lindo. Bueno, la verdad, al fin, primera fecha, primero que nada, muy contento con, bueno, el resultado de la moto, porque una moto totalmente nueva, una Brom, nuevo modelo, hermosa, muy linda, tablero digital. Por suerte se habilitó una prueba antes de la carrera, así que ahí pude dar unas cuantas vueltas, conocer un poco más y también las mejoras de la pista, o sea, cabe destacar que el ASO trabajó mucho acá en el KCP y nada, hermosa la pista. Siento que todavía los muchachos van a mejorar más porque esto no se queda así, todos quedan calientes y ya martes o miércoles están todos acá en la pista de nuevo, se toman un día de descanso como mucho y nada, pero bueno, muy contento con la moto, muy contento con la carrera, con volver a correr acá en Asunción y, bueno, a esperar la siguiente. Este es mi segundo año en Honda y, bueno, esperemos tener un buen año. Ahora estamos segundo en el campeonato, así que a intentar alcanzar a Pedro. ¿Qué harías con la moto hoy, por ejemplo, para trabajar? Y bueno, la verdad que primero que nada trabajaría un poco más en las suspensiones, ya que la suspensión de atrás yo estoy usando original, los muchachos tienen all-ins, pero bueno, eso demanda tiempo, no es que tengo el amortiguador ahí a un costado, pero demanda tiempo, poner a punto un amortiguador de tal tamaño, si se quiere, es complicado y lleva muchas vueltas encima de la moto. Por fin, después de unos tres meses, por fin ya comenzó la primera fecha, pude lograr un poco mi objetivo que era estar peleando con los primeros tres y estoy muy contento que me estoy desarrollando como piloto y poder estar ahí y fue muy buena carrera, todos estuvimos andando muy bien, todos estábamos pegados, fue muy buena carrera con Narita. Sí, estoy corriendo, actualmente estoy corriendo en Brasil, una categoría de R3, Yamaha, son 30 motos y todos son de Yamaha R3 y no se puede modificar nada, solo las relaciones, y eso me estuvo ayudando mucho por el tema de que son muchas motos y están todos pegados, entonces eso me ayudó mucho con la agresividad de Narita, por ejemplo, que es muy buen piloto. Y hoy practicaste mucho la defensa también. Sí, porque en una de las fechas Narita me pasó porque yo no me cerré tanto, entonces me acordé de eso y dije, no, acá tengo que cerrar ni como sea, entonces ahí le cerré en todo lo que podía. Y hoy no importa que sean del mismo team, no se pasa. No, o sea, aseguramos primero el puesto para Benelli y después peleamos ahí para ver quién gana el puesto. Bueno Nico, contento nuevamente de verte y competir de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.